El mejor fútbol de cantera, bienvenidos a este partido en Real Madrid Televisión entre el Complutense Alcalá y el Infantil B de la división de orden infantil, grupo primero, jornada cuarta, ya está con para y pos empezando como siempre por el nuestro, el de Juan Carlos Duque con Guillén Portería, con Nacho Beltrán, Leo y Manu en defensa por delante Mateo, acompañado de Iván y Raúl en los interiores, una banda para Juan, la otra para Manero arriba Jaquet, ese es el once inicial que presenta el Infantil B en esta cuarta jornada y se va a medir al cuadro de Alberto Nicolás Rubio, con Sergio en portería, con Gabriel Arturo, Marcos y Darío en defensa, Junior por delante junto a Guillermo y Damián, un costado para Fernando, el otro para Luis Marco arriba, Yusef, el Infantil B que llega como tercero, un equipo a tener muy en cuenta en esta categoría Ahora lo comentamos, va a comenzar el partido, ya está mirando su cronómetro, Julen Fortuna Girón el árbitro del partido, está preparado Jaquet, y Jaquet que pone la pelota en juego, la pone ya pero Manu es verdad que nos sorprende porque aparte de eso, llegar por banda es capaz de llegar como segundo delantero, siempre que la jugada lo necesite Fíjate, otra vez hay esta Manu que bien se ha marchado, la puede poner atrás ¡Esta Manu! ¡Qué lástima! ¡Remata! ¡Bajo paros! ¡La saca Sergio! Bueno, pues ya tenemos al Grand Proto haciendo mucho daño se marchó de dos, la puso atrás, aquí en Stremit la saca milagrosamente se rehace Manu, que rápidamente se da la vuelta toca para Jaquet, la pared que sale, ahí está Manero, la frontal, peligro otro recorte de Manero, sigue Manero, la puede poner para Jaquet, se la prepara Jaquet ¡El disparo! ¡Fuera! El disparo de Jaquet que salió con él pero no encontró portería otra buena ocasión para el Real Madrid y va a hacer que tengan menos fuerza, menos oxígeno para salir a... ¡Otra vez Manu! ¡Fuera! Pues no sé si yo creo que... Vamos a verlo repetido, la pone Leo, se adelanta otra vez Manu y... ¡Buff! Puede pitar penalti perfectamente Puede pitar penalti El que me gusta alcalá hasta el momento, ¿no? Con la pelota Raúl, buena incorporación por la parte derecha de Nacho Nacho se mete dentro de área, que bien se marcha ¡Viene de fondo, mete el centro! ¡Uf! ¡Qué peligro ese despeje! Arturo estuvo capitán porque se podía haber metido con la propia puerta La pelota de Nacho, que bien llega Ese toque es muy bueno y al final ahí, no sé con qué lo para Manero que se mete por dentro en el vértice del área Puede ser el disparo, que bueno el recorte puede disparar Ahora con la derecha Atrapa la pelota El guardameta del Complutense Alcalá En esta segunda parte es Iker Ha sustituido a... Porque Sergio no llevaba pantalón Jugarín que abre mano izquierda Va a llegar Manero Manero que hace un buen recorte La pone por dentro Buen balón para Manu Que vuelve a percutir por esa banda El recorte de Manu Mete el centro Manu Segundo ¡Pum! ¡Gol! 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 Como no tenía que ser Manu El que iniciase la jugada Las pelotas muy buenas de Manero Pero lo hace de cine Con este recortito Levanta la cabeza La pone con música Y Estefano En el segundo palo Otra vez abriendo el marcador Como ya hicieron ante el Periso Anotando el 0-1 Importantísimo para el Iker La semana pasada ante el Periso Lo hace en el día de hoy Ante el Complutense Alcalá Prácticamente a placer Pero era un remate Otra vez lo intenta Manu Y tiene un dribbling tremendo La esconde Manu Sigue Manu con la pelota Se marcha Manu otra vez de dos Se mete dentro de la mano ¡Lo pone! ¡Uf! Ha tenido que despejar ahí En el primer palo Cosman Y Manu otra vez Haciendo mucho daño Sacando petróleo De donde supuestamente Juan Carlos Dugue Y de Jesús Vargueiras Pero queda mucho Lo intenta ahora Manu por la parte izquierda Una vez más La enésima La tiene Manu Se descapa un poquito el balón Pero va a caracolear Se da la vuelta Mete el centro Manu Vaya balón ¡Queda muerto! La sacan bajo palos La ha sacado Yo creo que se confió Estefano Porque estaba en el suelo Iker E Iker acaba de sacar El que hubiera sido El segundo tanto Otra vez a pase de Manu El centro de Manu Fantástico Parecía que no No podía sacar ya ventaja Pelota para Mateo Mateo para Edu Sigue atacando el Real Madrid Buscando el segundo tanto Que le dio la tranquilidad Edu otra vez por dentro La bola buena para Y Mugarín que puede disparar El remate queda muerto Dentro del área Cuidado que se ha dormido Lo recupera Manero Manero que la va a poner Le deja solo a Totó Totó que la pone para Ayman ¡Gol! El Real Madrid Gol de Ayman Después de esa larga jugada Lo estaba buscándolo Merecía El Real Madrid Que estaba llegando Con mucha claridad Le había sacado dos manos Después de esta buena jugada El tiro de Mugarín Se duerme ahí El defensor Del Con prudencia Calab Manero Que encuentra a Totó Y Totó con mucha inteligencia Cede a su compañero de ataque Para que Ayman No perdone Y mete el 2 a 0 El 0 a 2 Para el Real Madrid Sí, prácticamente El equipo Bueno, cuando más Se estaba complicando el partido Uno de los resultados Bueno, el resultado más Lo que le va a poner para Edu La pide Ayman La pide también Manero Manero que hace un recorte Que bien se marcha Manero Que velocidad En la frontal del área Para Totó Totó La pisa Que bien la esconde La pide Golazo Golazo de Totó Que también lo merecía Había estado muy cerquita En la anterior jugada Y después de esa gran jugada De Manero Que está haciendo Totó Anota el 0-3 Lo vemos de nuevo Manero como se marcha Se va de uno Se va de dos Filtra el pase para Totó Este recorte Es sensacional Se quita de encima El defensa Con esa pisadita Y llega el 0-3 Un gran gol Sí Que bien lo ha hecho Totó Prácticamente No lo celebra Ya es el tercero La sentencia La puntilla Buena jugada Balonfil Que más allá Del resultado Que algún teleespectador Teleespectadora Se acaba de unir Se va a acabar Se acaba Se acabó el partido La victoria Del infantil La cuarta En la temporada Ante el computense Alcala El 0-3 A favor del El 0-3